... Buenas tardes a todos. Hoy es un gran día para la Comisión de Certejos. La presentación de la revista de fiestas es uno de los objetivos primordiales que se marcan al comienzo del ejercicio fiestero. Porque el hecho, el simple hecho de estar aquí, representa en la fecha de revista un orgullo y la satisfacción de haber cumplido con la obligación. Y además, me permito añadir que es la sensación, a nuestro juicio, del trabajo bien hecho. A continuación, vamos a ofrecer un pequeño primer. Creemos que es mejor utilizar un medio audiovisual para intentar plasmar el contenido de la revista. En él, mostramos la estructura y parte del contenido de la revista de fiestas del año 2026. Aunque a pesar de seguir una línea continuista, en ciertos aspectos hemos introducido cambios significativos que creemos aportan un valor añadido a una publicación de una gran magnitud. La cual, prefiero no adelantaros y que descubráis a la animación. Además, y a modo de vista, otra de las principales novedades de esta edición es su presentación. Un formato nuevo requiere una cuidada y esmerada apariencia final. Con el siguiente vídeo, pretendemos transmitir la gran ilusión, el cariño y las horas de trabajo que hemos volcado en esta edición. A nivel particular, a nivel personal, esta es la primera revista que tengo el honor de dirigir. Y además, lo hago siendo el sucesor de Manuel Fernando Guerrero. Director de las últimas 12 revistas realizadas y artífice de la conversión de este simple pedazo de papel en un objeto de colección. Así pues, el primer agradecimiento es para él, por su magnífico trabajo, por su constancia y dedicación, así como por el desalzamiento de los valores que a día de hoy defiende esta publicación. De igual modo, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las personas que han colaborado, de un modo u otro, en la elaboración de esta revista. Articulistas, fotógrafos, diseñadores, maquetadores, profesionales y muy, muy especialmente a los anunciantes. Sin los cuales, vuelvo a repetir, sin los cuales esta publicación nunca vería la luz. Muchas gracias a todos ellos. Ha estado entre todos, tanto como ha estado al alcance de nuestra mano. Espero que os guste, nuevamente. Muchas gracias a todos y felices cientos. Gracias. 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 Ya está. No me queda nada más que invitarles a que vean la prueba de color o los distintos paneles con las distintas imágenes y las páginas de la revista que están abajo y darles las palabras a la hermana mayor para que le despida el acto y ya está. Y nos pasamos abajo en la revista, no queda otra cosa. Muchísimas gracias por lo que nos ha dado. Bueno, estas son las cosas del directo. No hay que preocuparse. Creo que esto le va a dar más aliciente y más emoción para la de la revista. Nadie va a dar ni idea, incluida yo, de lo que va en la revista. Bueno, la revista de fiestas va más allá de un simple programa de actos o de un anuario. La revista de fiestas es un documento gráfico de primer orden, así como un referente en artículos de historia de nuestra ciudad y de nuestra fiesta. Es objeto de colección y su calidad ha sido al lado de la historia una constante. Gracias a las personas que han dirigido la revista, que han escrito los artículos, así como a los anunciantes. Porque sin todos ellos, esta revista no habría sido posible. Espero que disfrutéis leyéndola y admirando su maravillosa fotografía su maravillosa fotografía y leyendo los magníficos artículos que normalmente incluyen todas las revistas de fiestas. Muchísimas gracias y a continuación veremos abajo, como ha dicho José Antonio, los paneles con todas las revistas. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos. Gracias a todos.